¡Suscríbete! ¡Hoy va! ¡Hay alguien aquí! ¿Me darán un tiro? ¡Hola! ¡Vendo empanadas! A ver si me contesta ¿Qué sé yo? No sé si me va a contestar ¿Está abierta para algún lado? ¡Hay alguien aquí adentro! ¿Dónde está la puerta de esta casa? A ver, a ver, a ver, a ver Ah, si la puerta está aquí A ver ¿Cómo hacemos para que abra la puerta? ¡Esta es la policía! ¡Abra la puerta, oye! No sé, no sé Si abre la puerta le meto un tiro en la boca Iré a ver A ver si abre la puerta A ver si piensa que estamos haciendo algo Y abre la puerta Si la abro le meto un tiro en la boca y entro Ya está ¡Hostia! 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 No pensé que tenía en casa la parte de arriba Pero bueno, ya lo ven Vamos a ponerle ahí un poquito de pique Un poquito de salsa ¿Eh? Si ahí hay una vaca persiguida por algo A ver aquí Vamos a ponerle No hay peligro de Felipe Si son dos camperos Ahí está Kid Police No me puedo poner Police, ¿no? Ok, pero me puedo poner otro Kid, ¿no? Kid No sé, Kid Punk Había otro que se llamaba así Mierda Hay un tipo por ahí Quiero matarlo Por favor, dame el Kid Kid Punk ¿En serio no me puedo poner ningún Kid? Ah, ese server ya no me gusta Pero bueno, había alguien aquí Que creo que lo puedo matar ¡Uf! ¿Una motosierra? ¿Es eso? No, es un generador ahí Cualquiera, ¿no? ¿Por qué te lagueas, hijo mío? ¿Por qué te lagueas? No te laguees Había alguien por aquí Ya le veo Hay mucha gente por este servidor Así que está bastante activo Y parece que es un server latino O si no es latino Hay mucha gente latina jugando Así que ¡Hostia! Válgame el cielo Pobrecito Vamos a guardarlo Porque no sirve para nada No la tenemos ¡Hostia! Ah, con razón es que Es que tengo 130 de ping Cualquiera ¡Vámonos! Vámonos de aquí Que hay un ping Tengo un ping De la madre de Dios A ver si se va este ping No, no, no 200 de ping Me alejo, me alejo ¿Qué hacían allá arriba? ¡Uf! Tenían Tenían una barriga y todo Tenían una conversación Ese fue el que me mató No sé dónde está, por cierto A veces ha sido bueno Ir hasta allá con la casa Y matarlo Pero bueno Por lo menos parece que se puede Raidear Así que Podemos juntar un poco de dinamita Y ir a matar al que nos mató No sabéis La razón por la que cambié el serve Por cierto, chicos Que algunos me se van a preguntar Probablemente Es porque Por alguna extraña razón Que desconozco El semperio que estábamos haciendo El goal gaming ese Me banearon como 24 horas No sé por qué Así que como quiero jugarlo Pues dije Me voy a otro serve y ya está No sé por qué me banearon Pero bueno Pero entré a la página Online de ellos Y parece que van a ir Un montón de gente Porque tienen el chat Tienen el chat Explotado de mensajes Así que bueno Supongo que es esto Tengo 200 de ping Lo cual nunca es bueno Pero bueno 260 Pero qué pasa ¿Dónde está este server? ¿En Argentina? ¿O algún sitio súper lejos? ¿Parece? ¿Agua? Bien Perfecto Ahí bajó el ping Oh, gracias a Dios Tenemos la escopeta Que esto tiene que darle un miedo Al que me vea por ahí Vamos a ver si Encontramos algún arma O algo en una casa Que se yo A ver Algo por aquí Alguna arma Un bate de béisbol Venga Se cree que no lo veo Por favor Se cree que no lo veo A ver A ver, a ver, a ver Si podemos hacer algo ¿Qué pasa con este lag? Toma Se dieron entre ellos Se acabó el juego ¿Quién quiere el escopetazo En la boca? Ah, tonto ¿Saben cómo corren? Ok, perfecto Nos vamos ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Qué hace? No puedo jugar con este ping Loco Tengo 300 y pico de ping Olvídate de eso Así cualquiera juega Así cualquiera juega Contra esta gente Y bueno chicos Nos encontramos de regreso Y ahora estamos en otro server Porque aquello era imposible Chicos Estamos en Brains 2 Lo tienen aquí abajito A ver si aquí podemos hacer algo diferente Porque es que Estaba imposible últimamente Últimamente hay un par de servers Que están Que están horribles Si no son los camperos Son El lag El ping Un montón de cosas Desde que pusieron el battle lag Y yo no sé Algo cambiaron del juego Que lo han dañado Por eso tengo aquí mi cuchillo Tengo aquí mi cuchillo Con la skin de Halloween Que me encanta Ya tengo 50 de ping Que por lo menos Los zombies reaccionan Al momento Y no tengo tanto problema Porque es que si no Esto es horrible Esto es horrible Si no Y así Y no me puedo Y me molesta Porque después no me voy a poder defender Vamos a coger todo esto No creo que venga La verdad Por lo menos Ya tenemos un vendaje Hay bastantes zombies Por aquí Pero Una camisa de granjero Que podemos convertir ¿Dónde vas? O sea ¿Por qué me sube el ping así? Mira 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 Yo no sé Pero desde que Desde que metieron la actualización Tenía 50 de ping Ahora mismo Y me subió a 200 Y el zombie se movió ¿Por qué? No está pasando nada No tengo ni idea Pero bueno ¿Por qué me ves? Ah Porque me Claro Porque me sube el ping Y hay cosas pasando alrededor Que yo no estoy viendo Claro que sí Alguien explotó algo por acá Así que vamos a echar un vistacito ¡Hostia! ¿Dónde vas? Dios mío Pero qué ceguera ¿No? ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde vas? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero ¿Y ese Campeo? O sea Campeando Campeando las ciudades Me parece Campeando los spawn De los ítems Es que ¿Qué haces contra esa gente? A menos de que juegues en grupo O algo Y ahora no me puedo poner un kit ¿No? Este A ver si puedo ponerme Kit Start 1 25 segundos Por lo menos no tengo que esperar tanto Y para poner Y me puedo poner otro kit Entonces Porque vi a alguien aquí Que le quiero meter un tiro Eh Kit Start 2 13 segundos No Pero hay alguien por ahí Que lo acabo de ver Vamos a ponernos el kit Y le vamos a dar Una sorpresita Kit Eh Start 1 Venga Por favor Que pesadilla Kit Start 1 Gracias al cielo Hostia Hay un montón de zombies Allí al lado Ah Lo mataron Hostia Un burner Cuidado 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 No Parece que el tipo Está vivo Porque Hostia Un Un flank Un burner Y uno de ácido El de ácido Siempre se me pide el nombre Creo que murió ahí La persona La persona que estaba jugando Creo que murió ahí Hostia Un mega zombie ¿En serio? Escucho un mega zombie O algo así No sé lo que es Hostia Que pesadilla Hay un montón de zombies Este server me gusta Después que no me sube el ping Mira 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 Murió A ver si la escopeta Tiene balas Vamos a quitar esto No No, no, no No, no Cógela Coge la escopeta Coge la escopeta Señor Jesucristo Una caja de munición Y esto es un cargador De la cobra Bien Podemos Podríamos Coger esto Rotarlo Y entonces Ponernos la escopeta Aquí Acabo de disparar ¿No? No Hay alguien por ahí Hay alguien En alguna zona De esta Que me pide Bastante velado Parece que fue un bug O algo así Vamos a explorar Un poco más Con cuidado Que hay gente Por aquí Campeando Todas las ciudades Parece Nope Pero hay esta infestación Zombie en esta ciudad Por el amor de Dios Que esto está lleno de zombies ¿Dónde vas? No que me tengo que arrastrar Y todo Como me veo un zombie De aquí Me muero Como me veo un zombie De estos Me muero Ya les digo yo Porque estoy rodeadísimo De zombies Vámonos de aquí Pero por favor Por el amor de Dios Uff Una escopeta Y está cargada Bien Si cogemos a alguien De sorpresa Se va a llevar un tiro En la boca Pero más feo Por venganza De todo lo que me han matado Hoy ¿Qué es que hoy me han matado? Hoy me han matado Hoy sí que me han matado A ver Una casa Hay que tener cuidado Porque ahora Todo el mundo Tiene casas Y vive En server A ver A ver A ver A ver ¿Qué podemos hacer? Esta casa ya fue Raideada Hay una escalera A ver si hay alguien Adentro Al parecer No hay nadie Adentro Y está la puerta Abierta Cuidado Que puede ser Una trampa Una torreta Señor Gracias a Dios Que la Que la destruyeron No Ya raidearon Esta casa Ustia Raidearon Pero Tampoco muy bien Que digamos Porque aquí quedan Cosillas Por lo menos dejaron Un GPS Y algo más Esto lo podemos No Esto no Podemos venir aquí Al crasteo Podemos venir aquí Y crastearnos Un vendaje Así como Así como así Y a ver por acá Un hacha Un GPS El hacha Tengo una Así que la vamos a dejar Se robaron Parte de las cosas Pero Por lo menos Son raideos Con amor Porque Esto tiene que haber Matado a alguien De seguro Esto es una cámara O esto es un arma No sé lo que es No tengo ni idea De lo que es Te lo juro Que es la primera vez Que veo ese objeto Fácilmente Te lo prometo A ver por aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí Esta casa También la raidearon Pero pues Ah es un maniquí Que susto La madre de Dios Puede que esta sea La casa donde había Alguien que me mató Puede ser Cuidado con estas casas Que son bastante troll A veces Y a veces Como que hay alguna trampa Y cositas así Para matarte Y no quiero morir Que susto me dio El maniquí ese La madre de Dios Se hicieron una Una subida para allá Pero esto está súper raideado Aquí no vamos a encontrar nada Vamos a bajar Así que vamos allá Y vamos a ver Si encontramos algo Cuidado con las Con las espinas esas Que ponen en el piso Que no quiero Mira aquí También le hicieron Una subida para arriba A ver por aquí Mira ahí hay otra casa Que podemos echar un vistacito Se está haciendo de noche Así que la Eso es un zombie Si es un zombie Me parece que hay alguien Ahí en la ciudad Hay un tanque Perfecto Claro que no Claro que si ¿Por qué no? ¿Por qué no chicos? Pues este video Va a ser un poquito más corto Porque quiero asegurarme Primero A ver a ver Echar un vistacito por aquí Otra casa más raideada Quiero saber chicos Si les gustaría Que hiciera un raide Ah está bien Soy yo Uff que asusto Si les gustaría Ver un raideo Hecho por el Yomolojo96 Estaría muy chulo Raidear a alguien En este sitio Estaría muy chulo La verdad Así que bueno chicos Lo vamos a dar por aquí Porque se está haciendo de noche Y la verdad es que Con los problemas Que estoy teniendo Con la gama De los videos No quiero que se bugue O algo así Y no se vea bien El final O los últimos minutos Así que mejor lo dejamos por aquí Que todavía está esto Bastante bien El video va a ser un poquito más corto Pero quiero saber Si les gustaría un raideo O que les gustaría ver De long turn En la serie De supervivencia En online Quieren que me vaya A cazar personas Con un francotirador Que también se pueda hacer O que es lo que quieren chicos Así que nada Lo vamos a ver por aquí Espero que les haya gustado El episodio de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós Chau 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 Chau